Los corredores de la categoría pre-infantil tendrán un trayecto en la pista del estadio de 1.200 metros planos. En la infantil se harán 2.000 metros, la juvenil 5.000 y la élite, Máster A, B y C, 10.000 metros. La prueba comienza a las 7.30 de la mañana. De otra parte, el niño Luis Rafael Salas Garcés representará la Escuela de Aguas Claras, Aucaña y al norte de Santander en la final nacional de los 33º Juegos Deportivos Intercolegiados, categoría A, y en las pruebas de 1.200 y 2.000 metros planos que se realizarán en Armenia.